... Saludos, el problema de la droga en España es posiblemente una de las obsesiones... ...que ocupan la vida de decenas de miles de familias en nuestro país. Contra la droga y contra sus efectos se han intentado miles de iniciativas. Quizá una de ellas, una de las últimas que se está tratando especialmente en Madrid... ...son las llamadas narcosalas. Se trata con ellas de que los drogadictos que hoy se inyectan en condiciones infrahumanas... ...muchas veces se puedan inyectar de forma, digamos, higiénica. Para hablar de este asunto hoy está con nosotros José Cabrera... ...de la Agencia Antidroga de Madrid, que es psiquiatra de profesión. Muchísimas gracias por su presencia en este programa. Gracias a vosotros, por siempre. Está también con nosotros Enrique Castro, que es cura, que lleva nada más y nada menos... ...que 21 años trabajando con los marginados, trabajando con la población más necesitada... ...y especialmente con los drogadictos. Muchísimas gracias, es un placer tener en nuestro programa. Hola. Dígame, si pudiese explicar en dos palabras o en cuatro... ...qué es lo que los periodistas llamamos narcosala y qué se pretende conseguir con ellas. Bueno, pues se pretende dar un paso más en la escalera de tratar de ayudar al drogodependiente. En este momento hay chavales que se están pinchando y no quieren dejar de pincharse. Y entonces en esa tesitura lo que ofertamos es un dispositivo que se llama punto limpio de inyección... ...en el cual el chaval puede ir a pincharse lo que él quiera, porque está en su derecho... ...a un sitio en el que hay un médico, un enfermero, jeringuillas limpias, luz, agua y jabón. De tal manera que no tiene que pincharse en la cuneta de una carretera, en una alcantarilla... ...o en un descampado o en un vertedero, que eso es lo peor que yo he visto en mi profesión. Usted ha visto de todo en su larguísima experiencia trabajando con jóvenes marginales afectados por la droga. ¿Cree que una iniciativa de estas características puede servir para paliar un problema tan duro... ...de consecuencias a veces tan irreparables? No, yo creo que no. Yo creo que es una política de parcheo. A mí me parece que se está viviendo una gran contradicción en el tema de la droga... ...de la drogadicción también, que se ha hecho de ello una especie de magia tremenda. Primero, es ilegal. Yo vivo al lado de uno de los poblados de la droga, que es la Celsa. Justo, mi casa está pegada. Le llamamos... Nuestra calle es la procesión del 800 por hora o 1200. Es decir, chicos y chicas que pasan, suben y bajan, permanentemente de... ...allí les ves pintarse, efectivamente, en medio del polo, con toda la policía delante. Es decir, hay una situación de ilegalidad que es la venta de droga. Los policías están allí. Que no se sabe muy bien qué hacen. Los vecinos nunca se explican qué hace allí la policía. Sí hemos denunciado muchas veces que hay una confabulación tremenda entre el narcotráfico... ...y las fuerzas de seguridad y a veces la propia justicia o los jueces, etcétera. También en el mundo de la política y en el mundo, sin duda, en el mundo de los grandes negocios, de la banca y demás. Y entonces, primero nos suministran, pues, sucedan, la metadona. Y allí está la gente, o incluso los metabuses o esto, te van a los propios poblados. Los chavales y las chavalas hacen trapicheos con la propia metadona. Porque ni siquiera ahí se da en condiciones de tratamiento. Si dijeras, damos la metadona para, con un tratamiento serio, que esto va a ser controlado, pues no lo sé. A lo mejor produciría efectos tal como está. Nosotros vemos en el mundillo de los chavales que todo el mundo trapichea con la metadona. Se venden las dosis, se cambian esto. Hay gente que está vendiendo la propia droga en las colas de las... Bueno, luego te dicen que te van a suministrar en algunos sitios, pues vamos a suministrarles heroína. Ahora, cuando la condición de... Se está pidiendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en las cárceles, que haya jeringuillas, que haya condiciones de asepsia sanitarias. Nada. Y ahora nos ponen los propios poblados, las narcos, las no entendemos muy bien ya que significa todo este pastel. Bueno, si quieren de verdad que sea aséptico y sanitario, que legalicen de una puñetera de la droga, que la legalicen. Pero como no interesa económicamente, pues no interesa legalizarla. Hombre, a ese respecto yo quería decir tres cosas muy simples. La primera es que se ha hablado de parche. Cuando un ciclista va en una carretera con una bicicleta y no tiene rueda de repuesto, si se le pincha la rueda pone un parche y sigue en la bicicleta. Segundo, cada palo debe aguantar su vela. Es decir, que lo que está en mi mano es la asistencia al drogodependiente. En mi mano no está el poder judicial, el poder policial, el poder urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, en este caso, o el poder, digamos, de obras públicas para remozar un poblado, un poblado de estos de marginal. Entonces, en ese sentido, cada palo debe aguantar su vela. Yo lo que digo es, si este chaval se está pinchando en condiciones infrahumanas, tiene tuberculosis y se la va a pegar a cualquiera, y encima jamás va a ir a un centro, a un centro de tratamiento normalizado, que nos queda con él, que siga en esas condiciones. Entonces, la propuesta que hace la administración pública es la siguiente. Mira, chaval, sigues pinchándote, no quieres dejar de pincharte, pero ¿qué podemos ofertarte? No te podemos ofertar la legalización de la droga porque esa es una competencia de las Naciones Unidas. Y yo, en la Comunidad de Madrid en este caso, pero puede ser otra comunidad de España... Estamos viendo las imágenes, las que nos ha hablado Enrique, la gente pinchándose según llega a la droga en condiciones absolutamente lamentables. Siga, siga. Esto no, efectivamente, eso no es posible seguir manteniéndolo. Y como no podemos legalizar la droga, porque depende de una autoridad superior a nosotras, en la Comunidad de Madrid concretamente, y en otras comunidades se hará también, lo único que podemos hacer es dar un paso más. Y este, ¿lo ves? Este hombre, esta gente, esta gente está en unas condiciones deplorables. Algunos de ellos tienen tuberculosis y la van a diseminar por el metro de Madrid. Y eso es incontrolable. Entonces, lo que ponemos a la disposición de esta gente es un sitio en el que con humanidad hay luz, jabón, jeringuillas limpias, un médico, un enfermo, un trabajador social que va a intentar convencer a este chaval para que no se siga pinchando. O sea, a lo mejor no lo conseguimos. Pero por no hacerlo todo, no vamos a dejar de hacer algo. Hombre, dices que cada palo aguante hay su vela. Yo, de acuerdo, pero yo no me voy a meter contigo. Yo no me meto contigo. Vale. Yo me meto con una política determinada. Sí. Tú eres un engranaje, o la agencia antidroga es un engranaje de esa política determinada. Y yo digo, vivimos en un mundo muy hipócrita cuando se está planteando el tema de la droga. Cierto. Y lo digo por muchas razones. Si los chavales, o sea, si se pudiera comprar en un estanco la heroína con control de calidad y la cocaína y demás, desde luego la vida de ellos se iba a prolongar. Desde luego no habría las enfermedades que están padeciendo. Y tampoco habría los contagios que está habiendo. Simplemente porque existiera un control de calidad. Decimos que se pinchen por así si no contagien. ¿Qué les están vendiendo en los poblados de la droga y en otros lados? Matar ratas. En ese respecto, yo, Enrique, me permites decirte una cosa. En el momento actual, la droga que se está vendiendo en los poblados tiene una pureza que no baja del 60%. ¿Por qué? Bueno, eso yo no... Sí, bueno, los análisis del Instituto de Toxicología lo demuestran. ¿Por qué? Porque en la droga es un mercado. Si hay clientes, y cada vez hay menos clientes, porque ofertamos programas asistenciales, el que vende la droga, al tener menos clientes, mejora la calidad del producto. En este instante, nadie pone matarratas, ni harina, ni yeso, como hacían hace 10 años. ¿Sabes lo que ponen las papeleras de heroína? Ponen piracetán, que es un medicamento. Ponen aspirina en polvo. Ponen hasta antibióticos. ¿Por qué? Porque el antibiótico es muy barato, lo machacan y ese polvo hace muy parecido a la heroína. Es decir, ya no es tanto la calidad de lo que se vende. Ya no conozco las estadísticas porque hace tiempo que ya te empiezas a desinteresar. Se desinteresaron hace tiempo, ya hace, en el año 92, me parece, los forenses, en un congreso que estuvieron en Valencia, pues no nos vamos a desinteresar los ciudadanos en ese tipo de cosas. Pero sigue existiendo la muerte por sobredosis o por adulteración, eso en la calle y en la cárcel, sigue habiendo una serie de enfermedades, precisamente por el contagio, tremendas, que no habría en otras condiciones. Si ahora vamos, si resulta que comunidades autónomas están diciendo, demos heroína, si en otras decimos, demos metadona, pues bueno, pues vamos a hacerlo de una vez. Y eso no depende de la ONU, depende de un gobierno. No te lo es tan fácil. Sí, sí, si un gobierno lo quiere hacer, lo hace. Y que nos digan que es que entonces se convertiría a España u otro país en el paraíso de la droga, eso es una... Digamos, reconozcamos, que es un gran negocio. Cierto. El número uno está equiparado al negocio del armamento, que está pringado todo Dios en este mundo, porque está pringado. Hombre, nosotros estamos hartos de denunciar corrupciones de ese tipo, que además no prosperan normalmente. Y hay que seguir en esa línea. Se ha investigado hasta partidos políticos por eso y se han paralizado las investigaciones. ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué tanta historia? ¿Y por qué tanta muerte? Porque nosotros lo que vemos es chavales muertos. Claro. Eso es lo que vivimos. Lo que vivimos a pie de calle. Y encima de vivir chavales muertos, y que estamos con ellos, o chavales muy enfermos, o chavales muy enfermas, resulta que encima los vecinos en contra. Los vecinos payos en contra de los vecinos gitanos. Esto es un mare magnum tremendo. Y encima se persigue, al final, en todo este mundillo, se persigue a esa población que no tiene quien la defienda, porque realmente es eso, y son los que llenan luego los centros penitenciarios. Entonces dices, pues no entendemos esto, no lo entendemos. La única solución para eso, a su juicio, es legalizar el consumo de droga y que alguien compre la droga como puede comprarla tabaco o aspirina. Yo seguiré luchando porque la gente no se droga, es decir, que lo seguiremos luchando igual, pero por lo menos no se van a morir de heroína. Que nadie se muere por la heroína. Enrique, es que por no hacerlo todo, no podemos dejar de hacer algo. Tú dices despenalizar la droga. Tú dices poner la droga en donde sea, en farmacias, en estancos. ¿Qué droga pones en estancos? ¿Qué droga pones en farmacias? ¿Hasta dónde legalizas? Y te digo más, cuando se legalizó la pornografía en España no pasó nada. ¿Por qué? Porque nadie se muere por leer una revista pornográfica. Pero, ¿qué precio pagaríamos, Enrique, si en un momento dado un gobierno, como el español o el suizo o el inglés, despenalizara la heroína? ¿Cuál sería el precio en muertos? Pues mira, te lo voy a decir. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o en España, para que la cosa quede más global, mueren todos los años 600 chavales de sobredosis. En Europa mueren exactamente 10.000 chavales al año por sobredosis. Entonces, ¿cuántos chavales más morirían si los estados europeos despenalizaran la droga, aunque solo sea por entrar en ella por curiosidad? ¿Cuántos mueren por el alcohol? Claro. ¿Cuántos mueren de mil maneras? Y no solo cuántos mueren, sino que estamos viendo, decimos, no se legaliza, pero no hay sala nocturna en Madrid, por ejemplo, que no se esté vendiendo y consumiendo. De todo tipo de drogas, porque desde los fármacos hasta heroína o cocaína, todo tipo de drogas.